Como ustedes saben, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, el temporal dejó 6 muertos y muchos daños materiales. Aún todavía hay autos en cocheras inundadas y más de 70.000 hogares están sin luz. Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, volvió a defender las obras que realizó y también sus días de descanso. Creo que en 20 minutos se llevó todo. Me dio vuelta los muebles, me dio vuelta el placar, empezó a flotar todo. Lo único que pude salvarle son los televisores de mis hijas, el televisor de mi pieza y después el resto, el equipo de música, todo el resto se rompió todo, no quedó nada. Horas después de la tormenta que dejó 6 muertos, el panorama que presentaban los barrios porteños más afectados tenía imágenes similares. Cientos de vecinos buscaban rescatar sus pertenencias, deterioradas por el agua, o intentaban poner en marcha sus autos que ayer quedaron sepultados por la inundación. Usted tiene su auto en el segundo subsuelo, o sea, en esta pileta que podemos ver, ¿su auto ha quedado abajo? Sí, en el segundo subsuelo quedó. ¿Qué tipo de coche tiene usted? Es un Siena, es un taxi, Siena, quedó ahí, lo pusimos, vinimos de afuera, lo dejamos, nos vinimos por la lluvia de afuera, nos pensamos nunca que nos iba a pasar esto. No fue muy distinto el panorama para los comerciantes, que en muchos casos debieron resignarse a perder sus mercaderías, o ver sus negocios arruinados por el avance de las aguas. Hay que desarmar todos los coches enteros directamente, llevar a los mecánicos, electricistas, secados, todo y sale plata, ¿viste cómo es todo el tema? Esta tarde una decena de barrios porteños continuaba sin energía eléctrica como consecuencia del temporal. La empresa Edenor aseguró que una gran parte de esos cortes se irán resolviendo paulatinamente, mientras que Edesur dio un plazo no menor de 48 horas para resolver los inconvenientes. Los problemas continuaban hoy en los barrios de Belgrano, Coglan, Villa Urquiza, Villa Poirredón, Villa Ortúzar, Núñez y Saavedra. También había zonas afectadas en Villa Crespo, Versalles, Villa Luro, Floresta, Villa Devoto y Villa del Parque. Decirles a los vecinos que sabemos en el estado en que han quedado sus casas, en el estado en que se encuentra el barrio, que vamos a seguir trabajando, que hemos renovado los equipos, que hemos generado servicios adicionales para la limpieza. Vamos a poner bolquetes porque vemos que varios de los barrios afectados, los vecinos están sacando las cosas que se arruinaron producto de la lluvia. Muy bien, hacemos aquí una nueva pausa. Ya estamos. Gracias por ver el video.